Música ¿Cómo has vivido el sorteo de la Champions League? Bueno, pues con mucha ilusión, igual que muchísimos hinchas del Athletic, supongo que todos. Después de tantos años, es ilusionante volver a estar ahí en este sorteo con los 32 mejores equipos de Europa. Y más con, vuelvo a reiterar, una filosofía como la nuestra que nos hace sentir doblemente orgullosos. Estar compitiendo al máximo nivel con lo nuestro, como hemos elegido hacerlo, y año tras año estando al máximo nivel. Por lo tanto, es un momento ilusionante, muy bonito y así lo tenemos que afrontar. ¿Cómo valoras los equipos que nos ha deparado el Bombo? Bueno, la verdad es que no hay que olvidar, vuelvo a reiterar, que son los 32 mejores equipos de Europa y que hay que respetar absolutamente a todos. Nosotros no hemos de centrarnos en intentar seguir manteniendo el nivel que dimos ayer. Por lo tanto, máximo respeto a todos y supongo que ellos también nos lo tendrán nosotros después de ver el rendimiento que dimos. Entrando uno a uno, el Oporto quizá es el más conocido, el que más experiencia tiene y el que está habituado a este tipo de competiciones, de eliminatorios y de campeonatos. Se vuelve a abrir una página relacionada con la historia del Athletic. Como hace unos años abrimos la del Manchester City de 57, porque el primer partido del Athletic en Copa Europa fue contra el Oporto. Bueno, va a ser un partido muy bonito y hablar del Oporto es hablar de calidad. Tiene un entrenador, Julien Lopetegui, que nos conoce bien, al igual que nosotros a él, y también jugadores que han estado en la Liga Española. El Shakhtar Donetsk ganó la Europa League en el 2009 y es un equipo también habituado a la Champions, a esta fase de grupos. Y normalmente suele tener gran cantidad de jugadores brasileños de mucha calidad. Y el Bate Borisov, que es el más desconocido de ellos, pues ya digo que debemos de tener el máximo respeto. De momento, sin tener un conocimiento exhaustivo de sus componentes y de su forma de juego, sabemos que ha empezado a competir muy pronto. Que para estar en esta fase de grupos ha tenido que disputar tres previas y que las ha solventado con muy buena nota y eso nos hace respetarle muchísimo. Sin embargo, el siguiente reto es la Liga, ya el sábado de nuevo. Sí, por supuesto. La Liga es la que nos ha llevado a poder vivir este momento ilusionante de sorteo, la Liga y la eliminatoria de ayer. Y evidentemente, bueno, arrancamos en Málaga con un resultado adverso, desde mi punto de vista es merecido, pero lógicamente debemos de volver a la senda de las victorias. Málaga con un resultado adverso, desde mi punto de vista.